A veces pinta la gerencia, no te miento pana Sea papo, leo, matioli, pumba, pijarana Arranco el poco sin tatami, codos y patada Sete en la grada con los trapos, saca y barra brava Yo solo busco el consuelo de la jarra, nena Tomemos un drago y conversemos quemando la yema A veces de tanto pecado el diablo nos consuela Surra que corona el pierno pa' matar la pena No todo es reviente, susta y seis secuencias Desde su pozo entendió falacia y falencia El aliento es malo, no es fragancia, Francia Charlo a la muerte, así alargo la experiencia Arranco para el barrio, con la calma en punga Le quema al bocho a más de uno si hace pregunta No gira el trago y muchos clonas genera disputa Zombie del corner, pero en desacuerdo con la chuta Otra vez nos vamos de firas, galletas y carpuzas Otra vez, cayó la noche, se ve peine y merluza Andamos metabino y porquería pa' no poner excusa A lo gummi dice a la paira noche de birra y musa Veo la city, tras el humo del philip Joseo de este dealing, almas muertas como krillin Le vomito bilis, de pesadas liric No esa mierda de tini, daikiris y minipilis Mucho piri piri, pa' fray a lamborghini No responde ni siri, el argumento tan cis-brick Esto es un sabotaje como Beastie Para usted estimado que la estira más que un lifting Del equipo campeón como Cassini Crema de Jimmy, vos pirri más figú que panini La chupan, cortemos ni le whisky Todos los enchapaos y todo lo que van de civil Colorado el contorno de la iris Desde orión bajo mensaje de Osiris Underground, por eso no tenemos feeling Underground, por eso no tenemos feeling Aliaquiri en la cicatriz de la psiquis Dosis de dopamina que te inyecta este friki Fantasmas que deambulan por el living Testigo de la mierda que hago cuando estoy al limit Analogo mirin, sacable como el kini Guap de verduras con papas y zucchinis Un recetario de esta escritura hindi Pa' que coma el bambini y se meta esta hepatitis Y se meta esta hepatitis Me caí de la nave como Itty Por ir intoxicado como el piti Me creé ansiolítico con whisky Lo esperé picándome otro Ricky Me caí de la nave como Itty Por ir intoxicado como el piti Me creé ansiolítico con whisky Me creé ansiolítico con whisky Lo esperé picándome otro Ricky Darguienic Renejar Por ir Theme Nos procura Gale Genial ath Gracias.